Música Bueno amigas, si que tengo sitio en la cámara, no se lo que le ha pasado a Javi Igual le ha llegado un mensaje Porque he borrado, no, he borrado, claro, le ha llegado un mensaje Lo más seguro es que tengo que poner el modo avión porque cada vez que suena llega un mensaje pues se apaga Bueno amigas, que tal hoy cariño, que tal los tosao caprichosi Muy bien, muy bien ¿Dónde está la cámara? Nunca, no sé dónde Está ahí, ¿no? Vale, yo se miro ahí Yo creo que ahí, bueno, pero no importa donde me dice, cariño Parece que soy Leticia Sabaté Malibizca, y tú Bárbara, ¿qué tal? Yo muy bien, muy a gusto ¿Qué tal Malú? Malú es muy maja Yo he leído la entrevista y tal y no dijo, no la llamo gorda realmente No la puso como ejemplo Claro, dijo, joder, Adel no le han crucificado tanto Bueno, igual Adel y... 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 y aquí mi amiga maya No están igual de gorda ¡Me llamaste gorda, hostia! ¡Me llamaste gorda! En euskera, ¿no? Parece que eres vasca Lodi, Lodi 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 Lo dicho, cariño Mirenáis, lo dicho Lo dicho, cariño Lo dicho, que te... Lo dicho Lo dicho, me llamó cariño La puta no lo he dicho Lo dicho, que muchas gracias Lo dicho, lo dicho Agur ¿Pero qué? ¿Pero qué te pasa hoy? No, lo dicho No quieres hablar Lo dicho es... Es que no entienden las bromas Lo dicho es... Lo dicho Agur, gracias, lo dicho Agur ¡Qué mala! ¡Qué mala es, cariño! ¡Qué mala! No me extraña que a Maya Montero esté enfadada contigo ¡Qué cariño! ¡Malandra! Hola, buenas noches Hola, hola ¡Qué maravilla, cariño! ¡Qué bien, cariño! ¡Qué bonito! Y el Frozen ¿Qué ha pasado en el Frozen, cariño? Ese ambientador de limón Que ha envenenado Ha envenenado aquí Pues, ¿sabes lo que pasa? Que me lo han pedido a última hora Y yo no... Tenía los de repuesto ¿Qué son esos que he usado? Pues, tíralos No valen de repuesto ¡Ay! Si quieres hacer este número muchos años, cariño Bueno, señoras y señores Jayce, que te hemos echado mucho de menos, cariño Ay, mi Jayce La Jayce que está malita hoy Haciendo la comunión Cariño, se ha puesto mala Haciendo la comunión Y nada, cariño Pues eso, pues, como siempre decimos, ¿no? Sí, pero eso lo invitas y es vosotras Que estáis haciendo la comunión Cuando no venís Ah, no, pero será, de verdad Sí, pues, ¿no? Y ahí se quedó para siempre Y ahí se quedó para siempre Y nada, que mañana nos vemos en Castur Dial Es mi vida En esa gala Una manera de ser Siempre nos estás invitando Ya lo sé Canta el ruido, Flamengo ¡¿De qué te ríes, Manu?! Canta, Flamengo ¡Me has ensayado! No, es mi vida Es mi vida Ay, amigas, pues nada, chicas Que nos vemos Nos vemos este jueves Que estaremos con la prohibida Y que nos vemos mañana mismo en Castur Dial Es tu vida Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!